Pues el Señor vuelve a recordarnos algo que ya habíamos leído hace unos días y que es que Él no ha venido aquí a amargarle la vida a nadie que no es una persona, no es un Dios que vaga, que baje del cielo y se haga hombre para machacarte ni para fastidiarte la vida Al reyes dice, venid a mí los que estáis cansados levanté la mano y agobiados de vez en cuando también levanté la mano que yo os aliviaré que no dice, venid a mí que yo os remato venid a mí que yo os pongo más peso venid a mí que os voy a poner una mochila con una carga de leyes, de normas, de moral, de estructuras y de cosas que no vais a poder soportar que yo os aliviaré en el seno de la iglesia, la iglesia es madre y en el seno de la iglesia quien reina es Jesucristo el que alivia no el que machaca, no el que destroza eso es el enemigo y los que interpretan mal este evangelio son aliados del enemigo ¡Ojito! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!